Estamos hablando de un documento muy importante que lo vamos a analizar, es el caso de la Sociedad Científica de Estudiantes, sus reglamentos y sus estatutos, que esperemos que se apruebe, que esto les va a servir el funcionamiento legal a través de la CUV de toda la sociedad científica del sistema universitario. Estamos viendo con la propuesta, una gran propuesta, que no es propuesta, bueno, es un lanzamiento casi de lo que es la Universidad Católica, que está a cargo del Congreso Internacional del Cambio Climático. Va a ser muy importante la participación del sistema en este evento que se lleva a la Santa Cruz. Para nosotros, el que sea en la Universidad Católica, es una mayor integración de la Universidad Católica en la Universidad del Sistema, porque normalmente no eran la Universidad Católica. Pero eso no tiene un objetivo en sí mismo. El objetivo de este estilo de reunión son las propuestas técnicas que se hacen después a una reunión con estudiantes y docentes y de esa reunión pasa a la reunión de la Asamblea Nacional de Universidades, donde se aprueban las cosas. Pero los documentos se elaboran aquí. Y esa elaboración, por ejemplo, está en el Fondo de Investigación del Estado, de la que ha hablado la doctora Alcira, que hoy incluye a todas las universidades privadas, que antes eran solamente universidades públicas. Entonces, los logros se dan más bien como resultado del trabajo y el hecho de que sea en la Universidad Católica, ahora en Cochabamba, nos incluye más dentro del sistema universitario, porque nos sumamos cada vez más al trabajo del CUV en términos de una construcción de una universidad al servicio de la comunidad, al servicio social. Y creo que para eso es muy importante, porque es parte de nuestra identidad. UCB en línea.